...de la duda, fielmente esperaré... Entre llantos y alabanzas, le daban el último adiós al agente Rodolfo Rosales, quien murió en un ataque armado, que se registró en la colonia Nicaragua, en San Salvador. Para sus amigos y colegas de trabajo, la pérdida es enorme, tanto en lo personal como en lo laboral. Ser un compañero muy amistoso, trabajador, honesto, honrado, un excelente compañero de trabajo, tanto en lo laboral como fuera del servicio, ¿verdad? Él tenía una actitud muy positiva, le gustaba trabajar y responder por su familia. En la patrulla fue de lo mejor, trabajamos juntos por dos años consecutivos, y gracias a Dios, un excelente compañero, pero igual todos vamos a faltar algún día, y hoy le tocó al compañero, siempre sus labores, como todo un buen miembro de la corporación, ¿verdad? Pero igual, así nos toca a todos y Dios los tenga en gloria. Te pido, Señor, por la esposa de nuestro compañero, quien en vida fue... En vida, el agente Rosales era padre, hijo, esposo y congregante de la iglesia evangélica, en donde realizaba sus buenas labores y entregaba su fe a Cristo. Bueno, él era un hermano muy querido de todo el pueblo, ¿verdad? Es un buen elemento, ¿verdad? Un buen cristiano, ¿verdad? Que fue un miembro excelente en la congregación, ¿verdad? Y lamentamos la pérdida de él, ¿verdad? Y nos unimos al dolor de la familia, pues... Somos un cuerpo en Cristo y lo que le duele a uno, pues nos duele a todos, ¿verdad? Y, pues, lamentamos el hecho de que él haya perdido su vida, pero la Biblia dice que para el cristiano el morir es ganancia. Familiares y amigos esperan que el agente Rosales se encuentre descansando en los brazos del Señor Jesucristo, pero a la vez piden justicia para otro hecho delictivo que se registra en el país. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.